A pesar de los conflictos generados a principios de marzo del año en curso, a raíz de la bus llegado a un establecimiento, un local para las estaciones del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE en esta ciudad, se asumía sería instalado en el Hospital de Seguros en esa ciudad. Hasta la fecha se desconoce cuándo y dónde se establecerá el mismo. Ustedes fueron testigos de toda la laraca, las malas licencias y la oposición que hubo a la Constitución y al área donde se había hablado previamente para que funcionara en dos áreas de consultorio y me acusaron de incluso yo querer cerrar el Hospital Federico Lavandier. Eso ya ahí cambió la ministra, se cambió todo y ahora hay que esperar qué tiene el nuevo ministro. El funcionario, al ser cuestionado sobre la información no oficial de que una nueva intendente asumirá la dirección de la región empresarial pública, dijo desconocer esta información. Si hay alguien, no lo sabía y si viene, bienvenido será. Hasta el momento estoy todavía en la posición. Hace ya como dos meses que están con esa bola de que me fui, de que me pensionaron, de que a mí me salió un decreto de pensión, pero hasta este momento no tengo nada de eso en mis manos. Si llega bien, entregamos porque estos puestos son públicos y el servidor público está para en cualquier momento dejar su puesto y pasarlo a su vida privada o a otra posición. Joan del Cordero, NTN, su noticiero regional.